...de conectarnos nuevamente con los compañeros de WKQ 580, donde está en entrevista el procurador del veterano Agustín Montañez. Estamos ya próximos de conectarnos, por eso es que estamos haciendo estos gestos. Vamos a conversar precisamente con la disyuntiva, con la situación que hay en estos momentos relacionados a este nombramiento y lo que intenta el gobierno de Puerto Rico, de colocar otra persona que esté quizás más a la línea de lo que viene a ser el pensamiento del gobierno de Puerto Rico. Así que próximamente nos vamos a conectar con los compañeros de WKQ 580, a ver qué nos trae Rubén Sánchez relacionado a esta situación que ha traído tanta controversia en los pasados meses. Ustedes saben que esto fue llevado a los tribunales y el tribunal determinó, un tribunal federal determinó que esta persona permaneciera en su puesto. Como ustedes saben, esto es un cargo que es un nombramiento que se hace por 10 años. Sin embargo, aún así se ha pretendido de alguna manera mover a esta persona de su posición para entonces colocar una persona que sea nombrada en estos momentos durante este cuatrienio. Y esto ha traído una gran controversia, habiendo existido ya una experiencia anterior con el Partido Popular Democrático donde hubo una situación similar. Ahora ya estamos listos para conectarnos con Rubén Sánchez. El procurador del veterano, buenos días. Buenos días, Rubén, y buenos días a todos los radio oyentes. Por allá está Elwood Cruz. Elwood, aquí está el procurador del veterano. Un juez federal determinó que este gobierno no podía votarlo así porque sí, y lo sostiene en su cargo, pues lo que hace sal y agua, todos los planes que tenía el gobierno de, por razones evidentemente políticas, quitarle su silla. Usted fue nominado a 10 años. Eso es así. En el 2011, cuando surgió la ley que era el plan de reorganización del 2011, por primera vez, la posición de procurador del veterano tenía un término de 10 años, y entonces pues fui dominado y me dieron los 10 años. Y entonces, pero usted llegó a dejar su oficina una vez el gobierno nombra a otra persona. Bueno, lo que pasa es que lo que ocurrió fue que un día ellos llegaron a la oficina. ¿Quiénes son ellos? O el comité de transición que el gobernador designó. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes eran? Pues había un ex empleado de la agencia que era el presidente del comité, el señor Bienvenido Ramos, estaba la que estaba interina hasta el día de ayer, la señora Elizabeth López, y había unas personas, una señora de OGP y la señora Santa Cruz. ¿Y qué le dijeron? Bueno, me dijeron que estaba en un proceso de transferencia bajo la ley 75, que no me tuvieron así la primera semana diciendo que no iba a haber una transición, que yo me iba a quedar en la posición, y que esto era puramente para atraer la gente que, con la nueva ley, que eran de la oficina de la administración de las procuradurías, pues cuatro empleados que iban a pasar de nuevo a mi oficina. Y que ese era el procedimiento que iban a hacer. Lo próximo que sea que a la semana de ellos estar en la oficina, pues la Secretaría de la Gobernación, Ingrid Bilán, comenzó a notificar en los medios de comunicación de que me iban a sacar. Y tres días después de esa notificación, me llegó la carta notificando que la señora Elizabeth López iba a estar a cargo de la oficina de la procuraduría. ¿Y usted fue al tribunal argumentando o reclamando qué? Bueno, que yo tenía un derecho de propiedad, que tenía un nombramiento legal, que tenía un derecho de propiedad, y que no me podían remover, porque obviamente yo tenía funciones cuasi judiciales, y que por tal motivo el gobernador no tenía la autoridad para poder esto removerme. Inclusive hay un caso del Tribunal Supremo, que es el caso de Santana versus Calderón, que establece eso, que si un jefe de agencia o una persona que tiene funciones, tiene funciones cuasi judiciales, no puede ser removido. ¿Estas cuatro personas permanecen ahí? No, la señora Elizabeth López, sí, porque ella es empleada, igual que la señora Santa Cruz, ambas son empleadas de la agencia. Se quedaron vestidas y alborotadas. El señor Bienvino Ramos, pues obviamente era un ex empleado que se retiró en mayo bajo la ley 3. Se retiró y lo trajeron voluntariamente para que él fuera presidente del comité. La persona de OJP, pues la verdad que no sé si todavía está en OJP o no, pero era la cuarta persona de ese comité. Y ante las circunstancias y los resultados de todo esto, ¿podrá trabajar entonces en coordinación con las aspiraciones del gobierno y lo que esperan de usted y lo que usted espera del gobierno? Bueno, lo que pasa es que la posición mía es una posición que es independiente a la política pública del gobierno. O sea, yo tengo unas funciones de fiscalización, tengo unas funciones cuasi judiciales, así que la política pública que yo implemento es la que establece la ley que crea la agencia. Aparte, ¿verdad?, de cuál es la política pública del gobierno, pues yo tengo que velar por los derechos y los beneficios de los veteranos, claro. Yo estoy para ayudar y mejorar la calidad de vida de los veteranos puertorriqueños, así que no tenemos ningún reparo para poder trabajar con el gobernador, la legislatura o con quien sea, porque para eso es que estamos, para mejorar el bienestar. Pero los veteranos, ¿lo quieren a usted en esa silla? Pues yo entiendo que la demostración que ha habido en los últimos dos meses ha demostrado que sí, que ellos están interesados en que yo me mantenga en la silla, porque esto es algo, un reclamo, Rubén, bien importante. Esto es un reclamo que los veteranos llevaban por muchos años, que querían un procurador por 10 años para asegurarse de que hubiera continuidad. Por fin se les dio, y entonces de momento, porque hubo un cambio de gobierno o lo que sea, pues querían cambiar el procurador. Era el principio de que, mira, no importa ahora qué pase, cambio de gobierno, siempre va el procurador que sea nombrado por quien sea, va a mantenerse ahí el término que se merece o debe por ley. Bueno, eso le acaba el tiempo en televisión, usted va a seguir con la conversación con Rubén Sánchez, y quiere hacer lo que partí con nosotros. Nos vemos después.